Hoy viernes en el podcast y en el canal terminamos una maravillosa semana muy productiva con la biografía de una maravillosa mujer que creó una muñeca estupenda. Ella es Ruth Handler. Así que si quieres enterarte, pues te invito a que escuches y que veas el podcast. Madres Emprendedoras, episodio 190. Hola, hola, qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora. Éxitos a través de noticias, conocimientos, experiencias y todo lo que necesiten desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas, a todos los bienvenidos. Y el día de hoy estamos en el episodio 190. Ya estamos viernes 14 de junio terminando la semana. El viernes el cuerpo lo sabe, así que vamos a preparar este viernes para terminar con nuestro planificación de la semana y poder dedicar el fin de semana ya a compartir con nuestros seres queridos. Pero no sin antes vamos a dedicar el podcast a todas aquellas mujeres que han dedicado, no han dedicado, que han jugado con esta famosa muñeca Barbie. Quién no en su niñez o que de pronto no fue en su niñez, pero que compraron a sus hijas una Barbie, pues es mi caso. Yo nunca jugué con una Barbie, pero sí le tuve que comprar a mi hija en su edad y le encantaban las Barbies. Así que, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar de la biografía de Ruth Hamler, una maravillosa mujer, la creadora, junto con su esposo de Mattel y que introdujo Barbie. Y fue, pues, y es todo un éxito hasta ahora. Ya vamos a revisar cómo se dio esto, una historia muy simpática y obviamente con mensajes de que con constancia todo se puede. Así que vamos a revisarla, lo vamos a hablar ya más luego sobre estos triunfos de esta maravillosa mujer que ya falleció en el 2002, pero que nos ha dejado un legado y una enseñanza de vida para todas las personas que queremos emprender. Y también, claro, invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com, este Netflix de los emprendedores, donde vas a poder ver formación continua. Cada día estamos subiendo clases nuevas y, claro, estamos en la quinta clase del curso de gestionar tu social media. Y vamos a revisar hoy cómo manejar una de las principales redes sociales, que es Facebook, la más grande, diría yo, a nivel mundial en la actualidad. Y que te va a permitir llegar a tu audiencia, ya vamos a ver cómo en el curso, así que echarle un vistazo. Recordar que estamos con el 50% de descuento, es decir, con una membresía de 5 dólares, vas a poder acceder a todos los cursos, a todos. Sí, y bueno, ya estamos 10 cursos, así que revisarle, por favor, porque cada día, como ven, estamos lanzando clases nuevas. Y comentarles que estamos ya, ya definimos el tema del Meetup también, del cuarto Meetup de Emprendedores en el Mundo Digital, con el tema de pasarelas de pago que tú puedes utilizar acá. Así que si quieren registrar o reservar su asiento para todas las personas que viven en Quito, nada más que entren al formulario de evento y ahí dejo las notas del programa, los englases y pueden reservar su asiento. Así que va a ser este jueves 30. Esta maravillosa mujer, una emprendedora, una empresaria que tuvo muchísimo éxito, tuvo esa visión y con algo muy, muy pequeñito, algo con observar, con ver una necesidad. Y que ella sin darse cuenta y por satisfacer el tema de su hija, ya la vamos a revisar, creó Barbie, esta muñequita que hasta ahora tiene gran impacto a nivel mundial. En todo caso, bueno, estamos hablando de Ruth Handler. Esta mujer nace el 4 de noviembre de 1916 en Denver, Colorado. Hija menor, ojo, de 10 hermanos, la última, de migrantes polacos que llegan a los Estados Unidos incluso sin saber hablar el idioma. Ha de haber sido sumamente complicado y sobre todo que ella pierde a su padre a la corta, a muy corta edad y se queda a cargo de su primera hermana que también ya se casó y todo. En todo caso, los nombres de sus padres son Rubenatien Mako y Jacob Josep. Estos nombres polacos, estas personas polacas que llegaron a los Estados Unidos. Bueno, ella conoce a Elliot Handler, ya cuando es ya señorita, obviamente grande, es un compañero de la universidad. En todo caso, ella le conoció en un baile de caridad en 1932 y ella se muda después a California y consigue un trabajo en Paramount Studios. Y después, el que iba a ser su esposo Elliot, él le sigue, también se muda a California y después deciden casarse. Ellos se casan el 26 de junio de 1938 y producto de ese matrimonio tienen dos hijos, una hija y un hijo. La hija se llama Bárbara Josep Handler y el chico Kenneth Robert Handler. Y ahí irán fijándose en los nombres de los chicos, Bárbara y Kenneth, porque ya vamos a ver cómo impacta esto en el trabajo de Ruth. En todo caso, ¿cómo nace Mattel? Mattel nace en 1945 cuando su esposo Elliot hace una alianza, se asocia con otro señor que se llama Harold Mattson y fundan Mattel. Y Mattel es la asociación de las dos, de las palabras, de los apellidos de ellos. Mattson, cogen Matt, y de Elliot L, entonces queda Mattel. Y pues esta es esa combinación en la que surge, como decía, en 1945. Y pues esto fue en Hathburg, California. Y Mattson después de un poco, de unos cuantos años, decide vender sus acciones a Elliot y a su esposa. Y ahí es cuando ellos comienzan a darle otro giro al negocio como tal. Ahora, vamos a ver cuál es esa idea, cómo surge Barbie, que realmente es sumamente interesante. Ruth miraba mucho a su hija Bárbara, cómo ella jugaba. Y ella tenía unas, hacía unas muñecas de papel. Pero lo importante, el tema que a ella le llamó la atención, es que ella veía en su hija que quería, mientras jugaba, parecerse a los adultos. ¿Sí? Quería ser ya una mujer adulta. Y lo cual comenzó, bueno, lo que le pasaba a su hija, le pasaba a todas las niñas de esa edad. Que querían ya proyectarse a ser adultas. Entonces, ya tenía esa idea de crear una muñeca para cubrir esa necesidad, en ese caso de su hija, sobre jugar con muñequitas que tengan una apariencia ya más de adulta. No ser niñas, ¿no? Es como deseo infantil de ser adulto. Antes, aquí no le ha pasado que cuando éramos niños queríamos ya ser grandes. O admirábamos mucho a las personas grandes. Si ya queríamos ser como ellos, pues ella observa este patrón en su hija. Y resulta que ella viaja a Europa y ahí compra una muñequita que se llama, bueno, era una muñeca con otros fines, llamada Lily. Que, bueno, ella dice que no conocía el enfoque de esta muñeca, pero era una muñeca sex shop. O sea, era para el público adulto como tal. No era un juguete. En todo caso, a esa muñeca Lily le sirvió como base para hacer unas modificaciones. Bueno, ella trae la muñeca acá y pues ella quería cambiarle. Ella decía cómo hacerle un muñeco. Entonces, trabaja muchísimo tiempo, un par de meses ahí trabajando. Incluso contratan a un peluquero, un diseñador de modas, ya vamos a ver. Para y una de las principales modificaciones que hacen a esta muñeca es que tenía que le reducen el gusto y le hacen una mirada más inocente, ¿sí? Así que, bueno, junto con el peluquero y el diseñador de moda, lanzan el primer modelo de Barbie e incluso con toda una línea de ropa que iba junto con la muñeca Barbie. Y esto lo hacen el 13 de febrero de 1959. Barbie fue presentada el 9 de marzo en ese año en la Feria del Juguete en Nueva York. Bautizada, y ahí está porque se llama Barbie, bautizada en nombre a su hija, su hija Bárbara. Ella cambia el nombre en base al nombre de su hija, le llama Barbie. Y pues esta muñeca es la chica que todas las niñas quieren ser. Una niña ya joven, muy bonita, muy elegante, ya como decía, ya es adulta. Y ese es el anhelo, el sueño de todos los niños en ese momento. Así que, bueno, coyunturalmente en el mundo de los juguetes, alrededor de la década de los 50, comienza a tener un gran impacto el tema del plástico y le da un giro a la industria de los juguetes para hacer artículos muy, mucho más recreativos. Y esto también después de la Segunda Guerra Mundial, la industria de los juguetes en los Estados Unidos, todo va a introducirse con el tema del plástico. Así que, bueno, en esa época los juguetes más conocidos eran los de Slinky en 1945 y Lego. Y después Silly Putty y el señor Cabeza de Papa en 1958. En todo caso, comienza a tener un éxito tal Barbie que dominó el mercado en la década de los 60 y la fábrica no daba abasto, tenía muchísima demanda y no se daba abasto. Pero aún así, esto no fue el impedimento para que Ruth pueda y siga con estas campañas de mercadeo agresivas para tratar de llegar con su muñeca a todas las niñas que así lo quisieran. En todo caso, como habíamos hablado que Barbie está dentro de este segmento de ser ya una chica entre adolescente y casi adulta, que era la necesidad y el anhelo de todas las niñas en ese momento, ella decide lanzar al novio de Barbie, que es Ken. Y Ken se lanza en 1961. Es el novio de Barbie, como lo había dicho, y tiene el nombre en honor a su hijo Kenneth. Así que, como les había dicho al inicio, tomar en cuenta los nombres de los dos hijos, Bárbara y Kenneth, realmente son el origen de estos muñecos tan conocidos, que es Barbie y Ken, a nombre o bautizado en honor de su hijo Kenneth. Y bueno, la versión de Barbie, sacan otra versión porque para variar siempre la gente tiende a quejarse y bueno, hablaban sobre la igualdad de razas y todo, y porque tendría que ser solo Barbie un estereotipo blanca y rubia, entonces, ¿y qué pasa con las otras razas? Entonces, sacan una versión de Barbie en negro llamada Francie, la cual no tuvo mucho éxito y que fue descontinuada en poco tiempo. En todo caso, otra de las cosas, porque recuerden que aquí vemos la biografía como tal de esta mujer, ella tiene varias luchas personales muy fuertes, incluso unas que tienen que ver con su salud, y es que en 1970, tras ser diagnosticada de cáncer de mama, ella le realizan una mastectomía, es decir, le sacan el seno. Qué duro, ¿no? Qué dolor como mujer ver que una parte tan importante de tu cuerpo, todas las partes son importantes, pero esto es como forma parte de la feminidad de una mujer, que le saquen, pero eso no fue un impedimento, eso no le hizo que fracasa o que se siente mal, sino que más bien eso le motivó incluso para sacar un primer prototipo de prótesis mamaria, sumamente interesante. Ella como manejaba la fábrica, pues tenía el manejo este del plástico, y hizo esta prótesis mamaria en base a esta necesidad y este dolor que sufren muchas mujeres, en este caso también Ruth Hamler. Y bueno, en la misma década también ella sufre la expulsión de su propia empresa por la entrega de un supuesto informe fiscal falso, y bueno, eso tampoco la doblegó, eso no la detuvo para crear otra compañía que se llamaba Ruton Corporation. Es una mujer que no se dejó amilanar por cualquier situación, pues que le viniera, ¿no? No como otras personas, no, es que me pasó esto y se echan al abandono y no luchan ya más por sus sueños. Esto no le pasó a Ruth. En todo caso, vamos a mencionar cuáles son los premios que Ruth Hamler recibió. Fueron algunos. Dentro de esto está Los Ángeles Time, que se da a la mujer trabajadora del año, Woman of the Years in Business en 1968, y la muñeca del año, el Lifetime Archivement Doll of Years Award en 1986. Se convierte junto con su esposo en la primera persona con vida en entrar en el salón de la fama de la manufactura de los juguetes. Toy Manufactured Hall of Fame en 1989. Y bueno, ella no paró, obviamente no solo se quedó con la muñeca, sino que hizo una serie de estrategias de mercadeo en base a Barbie y con las licencias de Barbie, que es que en 1990 empieza un mercadeo sumamente agresivo en diferentes ofertas de productos y licencias de Barbie, como en mochilas, en ropa, en juegos de mesa, en revistas, en cosméticos, en útiles escolares. O sea, promocionó su marca de tal forma que estaba en muchos de los accesorios que utilizaban las niñas, y así también tuvo un ingreso sumamente fuerte por el tema del licenciamiento de Barbie. Así que bueno, ya entrando a la recta final de su vida de Rod Handler, su hijo Kenneth muere antes que ella en 1994 por un tumor cerebral, lo cual le produjo muchísimo dolor, y ella muere en el 29 de abril del 2002, mucho tiempo después. En todo caso, ella muere en Los Ángeles, California, a la edad de 85 años. Así que pues bueno, otra de las cosas, uno de los datos interesantes que podríamos ver es que Barbie incluso sale en la denominada película Toy Story de Pixar de Disney, donde ahí le vemos a Barbie y a Ken, uno de los íconos de los juguetes en ese entonces, como veíamos que ella pudo posicionar a Barbie como uno de los muñecos más utilizados en la década de los 60, pues la película trae a colación esta muñequita con Ken como su novio. En todo caso, una de las, y para terminar las frases, una de las tantas frases de Ruth que quería traerles a colación es yo no era profesional de finanzas de Sea Ruth y pagué el precio, por eso la importancia de mantener una capacitación, información continua en las diferentes áreas, administración, ventas, finanzas como tal, porque si no sabes manejar o interpretar un balance, pues ahí tú ya me dirás cómo podrás tomar las decisiones. En todo caso, también ahí tenemos en algunos episodios del podcast hablando sobre cómo interpretar balances financieros. Otra de las cosas que ella dice, la televisión aceleró todo, ella tuvo la capacidad de llegar a la televisión y es cuando fue como creció todo el tema a raíz de que sus productos salieran en televisión. Otra frase que ella dice, pensé que la muñeca Barbie siempre sería exitosa. Y otra de las que más me encanta es, no sabíamos cómo manejar un negocio, pero teníamos sueños y talentos. Así que no es que uno deba aprenderse una receta mágica, sino que con tener bien claro esa visión, esos sueños, tener talento, pasión y motivación, pues las cosas se pueden dar. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Realmente vale la pena echar. A mí me encanta también revisar estas biografías porque sí te dan un mensaje de vida, cosas que debes copiar, como el tema este de mantenerte adelante siempre a pesar de situaciones difíciles. Y tomar, otra de las cosas que me encanta de esta biografía es que ella observó un patrón, en este caso en su hija, y que lo aplicó, aplicó en su vida. Y pues ahorita me recuerda algo lo que hizo Roberto Gómez Bolaños, quienes lo conocen como el chavo aquí en América Latina, bueno, a nivel mundial me imagino, pero más en América Latina, él igual comenzó a observar a sus hijos, cómo actuaban, cómo se peleaban, qué hablaban, qué decían, y eso trasladó al chavo, por ejemplo, y que hasta ahora sigue siendo ícono en varias generaciones. Esto fue lanzado en la época de los 70 y hasta ahora hay gente, de hecho yo a mí me encanta por mis hijos ver, pero es justamente observar, tener esa capacidad de observar las cosas simples de la vida y eso si tú lo transportas a un producto donde satisfaga esas necesidades, vemos aquí los resultados, como es el caso de Barbie, que lanzó Ruth Handler junto con su esposo. En todo caso, espero que haya sido de su agrado. Gracias, gracias, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por sus me gustas, sus valoraciones, compartan por favor el podcast, también por ver la parte de video podcast que diríamos que es en el Facebook Live y en YouTube para las personas que quieran de pronto ver lo que yo hablo, pues es lo mismo, ¿no? Pero en todo caso hay los formatos para las necesidades según cada cual se acomode. Así que nuevamente invitarles a que visiten catiaman.com, recuerden, suscríbanse, aprovechen la etapa de lanzamiento. Así que es viernes, el cuerpo lo sabe, así que a descansar después de terminando este día, compartir con la familia, cambiar de rutina, hacer otras cosas para desconectarse y empezar con ganas y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro segmento del podcast en un tema de emprendimiento. Así que nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.